Con la esperanza de contar con el mediocampista James Rodríguez, la selección de Colombia buscará dar un paso importante a los cuartos de final de la Copa América Centenario cuando enfrente a Paraguay que está obligada al triunfo. El Rose Bowl de Pasadena, California es el lugar donde se medirán las selecciones cafetera y guaraní, en duelo con el que se cerrará la actividad de la segunda jornada del Grupo A. Durante el entrenamiento que realizó el equipo, reportes indican que el jugador del Real Madrid, James Rodríguez, realizó la práctica sin férula, por lo que no está descartada su presencia en el partido. Paraguay, por su parte, igualó sin goles ante Costa Rica en su primer partido del certamen, de ahí la obligación de salir con la victoria, pues cualquier otro resultado pondrá en riesgo su participación en la ronda de los mejores ocho. Colombia es líder del grupo con tres unidades por delante de paraguayos y costarricenses, ambos conjuntos con uno y en el fondo está Estados Unidos en cero. Notimex. Gracias.